Bueno, empezamos con varios grupos que se manifiestan frente al Tribunal Constitucional, algunos en rechazo y otros en apoyo a la sentencia 168-13 sobre la nacionalidad. Hacemos contacto en directo con Dayasena, que tiene detalles. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y es que hasta este momento ya se están retirando una gran parte de los nacionalistas y defensores de los derechos de ascendentes o descendentes extranjeros nacidos en la República Dominicana, quienes por conmemorarse el tercer aniversario de la sentencia 168-13 sobre nacionalidad dominicana han venido a manifestarse frente al Tribunal Constitucional, algunos en rechazo y otros en apoyo a la sentencia. Estos grupos, como el de la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados, solicitaron a este tribunal que revise la sentencia para que así reivindiquen sus nombres y la historia. De manera inmediata, la nacionalidad a miles de personas que se vieron afectadas por el triste flagelo de la sentencia 168-13. Lamentablemente, la Junta Central Electoral ha utilizado la ley 169 para discriminarnos. Definitivamente tenemos que hablar de personas que conocemos en nuestra comunidad, que hoy por hoy, a tres años de la sentencia y dos años casi de la ley 169-14, viven en condiciones de apátrida en nuestro país. El todo por la patria. De esta gran amenaza que tenemos encima, esto es un plan coordinado para echarnos abajo, aprovechando el apoyo internacional. Estamos solicitando al gobierno dominicano a insertar a todos los trabajadores cañeros que vendieron su fuerza de trabajo en los ingenios y que hoy están abandonados. Reconocemos que el gobierno hizo un esfuerzo de reconocer, darle residencia y darle pensiones a un grupo, pero falta mucho más. La actividad estuvo matizada por incidentes violentos donde un hombre que se hizo llamar el patriota golpeó a varios camarógrafos, incluyendo al de NSDN, destruyéndole parte de sus cámaras. Tú estás manipulando, tú estás manipulando, tú estás manipulando. Me agredió, me dio con un palo, miren el golpe que me hizo y me rompió mi equipo. ¿No? ¿No fue golpe ahí? No. Y miren el equipo cómo está, desgranado. Menamir planea llevar a cabo una jornada de actividades para conmemorar la semana del migrante que inicia hoy y culminaría este 30 de septiembre. Así que esta es toda la información, yo retorno al estudio. Muchísimas gracias, Daya. Buenas tardes.